Voy a hacer de cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo, ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Y en la distancia siempre serás Vives Acentuando día a día Mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome Comparándome con todos Que debía ser como este Y como aquel Vives Reventando según tú Todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado A una mujer Llevo Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Creo Que debemos por las buenas Terminar Si Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizar Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy O me voy o te vas O me voy o te vas Llevo 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 Con tristeza en mi espalda Y te rompe el hilo Y te rompe el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy o te vas ¡Suscríbete al canal! 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 Todo el corazón para que en mí tuvieras amor y comprensión. Cuando todo era más bonito, vi por fin lo triste de mi suerte. Me sentí morir al ver que tú eras de él y hoy que te necesito te acabo de perder. Me hiciste sentir por ti, amado, y sabías que todo me tenías. No me diste el daño que me hacías. Mira lo que han hecho tus mentiras. Me has dejado el pecho destrozado. Este es para mí el día más triste. Pues nunca esperé lo que me hiciste. Creí que esta vez había encontrado ese amor por mí tan esperado. Pero también fui por ti volado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿A tu modo? Después de tanto amor, de tanto... todo. ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé. Nunca. Nunca. Como tú lo has hecho hoy con tus mentiras. Este es para mí el día más triste. Pues nunca esperé lo que me hiciste. Te dije que esta vez había encontrado ese amor por mí tan esperado. Pero también fui por tu lado. Pero también fui por tu lado. No, no, no. No, no, no... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando todo era más bonito, vi por fin lo triste de mi suerte. Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué? 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 ¿Para? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuatro. Te pasamos, si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entendere, que en la pobreza se sabe querer. Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Y que te evangelizar Por la aventura que saldrás Por la aventura que tú íabas Una Vete Pues Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.